La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se desarrolla a ritmo acelerado entre instituciones intermedias, educativas, industrias, empresas y familias. General de ESA se proyecta como un importante motor a raíz de su vocación productiva y de servicios. A lo largo de diversos encuentros en diferentes puntos de nuestra ciudad, fuimos construyendo la urbe que soñamos y queremos plasmar hacia el año 2030. Cada vecino fue artífice también de esta destacada propuesta ciudadana, aunando ideas y propuestas. El gobierno municipal puso su mirada en pensar en General de ESA del año 2030, que junto a la gran participación ciudadana, suma también la destacada elaboración e implementación del Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Villa María, a través del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. General de ESA crece y cada vecino es autor de ello. Proyectamos un General de ESA entre todos. Proyectamos un General de ESA hacia el año 2030. la nueva edad. La faza es su. Proyectamos un General de ESA. La verdad es que no, 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 no. La faza es su. La belleza es su!! Esaiedz better jobs directos a la vez. Gracias.